Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a este Tu Espacio Cervecero. Qué bueno que te estás dando una paseada por aquí para ver alguna otra reseña cervecera. Bueno, el día de hoy me encontré con una cerveza de lata nuevamente de la sección de Pilsener que se ven un poquito baratas y que están tradicionalmente en la sección de cervezas que no son de especialidad. En este caso es esta Felsch Loss Rind de una cervecería que se encuentra en Dresden y que tiene una lata de 500 mililitros. Tiene una graduación de alcohol de 4.9 grados de volumen. No especifica el tipo de amargor o alguna otra característica especial. Simplemente es una cerveza, digamos, de pasada. No tiene alguna característica muy especial o particular. Simplemente tiene sed. Ves en la sección de cervezas, tomas estas, órale, vámonos. Bueno, tiene un detalle un poquito particular cuando la vi. Había poquitas. Tal vez eso sea bueno o sea malo. Son poquitas, es porque a lo mejor se llevaron las demás. Pero viene aquí una leyenda que dice Dresden Menelbier. ¿Significa algo así como que la cerveza de los hombres? ¿O podría ser el equivalente a la cerveza de los machos? Y no sé realmente a qué se refiera. Yo nunca había visto alguna referencia en una lata o en una cerveza que diga algo parecido. También cabe mencionar que está hecha bajo la pureza, bajo la ley de pureza de cerveza. La Reinhaisgebot. Y vamos a destaparla, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Nunca la he probado, no sé cómo se ve, pero vamos a verla. Bueno, es una cerveza de aspecto muy limpio, filtrada. Con una espuma, pues digamos que aquí de un par de dedos. Digamos un tanto fina. Tiene poca carbonatación. No se le ve mucha actividad. No hay residuos. Tiene un color, digamos un tanto, pues claro, pajizo. Eso que brilla muy bien al momento de que recibe rayos del sol. Vamos a ver el olfato. Pues las maltas me sorprende. Son las más predominantes que trae. El lúpulo no se alcanza a percibir demasiado. Y la levadura, pues definitivamente no es, no se hace presente para el estilo. Que es algo, es algo esperable de una Pils. Vamos a probar. Bien, pues su sabor es un tanto, digamos, agudo. Se siente un tanto fuerte. Su lúpulo amargo me parece que es bueno. Puesto que las Pils tienen esa lupulación no tan alta. Pero sobresale sobre el de la malta. Tal vez no se percibe ya después de un par de tragos el sabor a malta, que es el grano. Pero en el olfato es más presente que en el paladar. No desaparece de inmediato, por lo que quiero creer que trae una buena cantidad de, pues, lúpulo que permanece en paladar. Pero tampoco es como que permanezca por mucho tiempo. Bien, esta cervecería trae, bueno, más bien esta cerveza trae un logotipo del cual se llama este personaje que viene ahí. Es un tipo de trabajador que existió hace mucho tiempo. En la cervecería simplemente se dedicaba a tapar los barriles de cerveza. No tengo el nombre en específico ahorita, no lo recuerdo. Pero este trabajador recibía como medio de pago cerveza libre. Debió haber sido un empleo bastante interesante en aquella época. Puesto que, pues, nada más te dedicabas a ponerle tapas a los barriles de cerveza. Y recibías como pago, pues, cerveza sin límite. Espero, bueno, que te haya gustado este video. O si no te gustó, qué bueno que te quedaste este punto. Y, pues, te invito, ¿no?, a que le des manita arriba, te suscribas al canal. Y me comentes qué es lo que te ha gustado y qué es lo que no te ha gustado o qué te gustaría ver en este canal. Tenemos muchas alternativas para ir a buscar. Y, bueno, hablando de Pilsner, y solo para finalizar, iba a pasar a invitarlos a los canales hermanos que están ahí debajo en los links. Pero pasen a ver Viernes de Cata. Por ahí fue una conversación interesante que tuvimos. Puesto que Viernes de Cata no es muy fan de las cervezas Pils. Y, sin embargo, creo que hubo una que por ahí sorprendió. Y aquí, en este espacio cervecero, hacemos generalmente reseñas de cervezas Pils. Así que estaría bien, ¿no?, hacer una experimentación. Yo salirme un poquito más de la zona de Pils. Y Viernes de Cata, que entré un poco más a la zona de Pils. No sé, puede salir algo interesante. Bueno, ya, me despido. Qué bueno que estás hasta aquí. Post, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!